Que momento tan bonito Cuando cierras tus pestañas Cuando juegan con el viento Algo esquivas, algo extrañas Como adoro ese momento Que acaricie en un segundo Y me sube al firmamento Como nunca lo he soñado Bendito mi Dios que le dio La luz a mis ojos que hoy Se llenan de tu corazón De tu alma y tu tierno calor La vida y poderte amar Como nunca a nadie adoré No quiero que cambies mi amor Pestañas de ojitos miel Oh 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 Juegan con el viento, algo esquivas, algo extrañas Cómo adoro ese momento, que acaricia en un segundo Y me sube al firmamento, como nunca lo he soñado Quisiera ser ese lunar, que luce cifrado en ti Ya ves que ahora puedo cantar, lo que antes yo nunca sentí Quisiera ser ese sabor, que me hace perder la razón Vivir en la fuente de amor, cerquita de tu corazón De la fuente de amor, cerquita de tu corazón Gracias.